Música Yo soy Marcos Mercado, soy uno de los socios de Pura Fruta Me llamo José Carlos Molestina y soy otro de los socios fundadores de Pura Fruta Junto con Martín Carro, Nicolás Sánchez Bueno, ahora estamos en Palermo, en nuestras oficinas, cerca de Plaza Serrano Acá, donde estamos ahora, se maneja el equipo de marketing Donde tenemos personas que generan contenido, coordinación, diseño y community management en general En la parte principal van a ver a todo el equipo de ventas, principalmente Y la parte de administración Y después en la próxima oficina estoy yo, que trabajo más en la parte de coordinación general, comercial y financiera Pura Fruta nació de una idea de tratar de brindar un jugo totalmente natural En escala, por decirlo así, al consumo masivo Sí, la sustentabilidad para los socios de Pura Fruta es clave Así que es algo que estamos pensando constantemente El packaging es completamente reciclable y hacemos un montón de iniciativas para que se recicle cada vez más Al aumentar la producción, también se nos aumenta la cantidad de brujo que producimos Y con eso estamos haciendo varios distintos proyectos Que lo hicimos con la Universidad del Comahue allá, en Patagonia Que se llama Patagonia LEF, que básicamente es una levadura para la producción de vinos Pero es la única levadura autóctona para producción de vinos en la Argentina Y el foco es seguir armando proyectos así y como ser parte de una economía circular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!